¿Qué tal chicos de Octavo? Estamos empezando una nueva semana más. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana. Y la novedad de esta semana es que nosotros ya estamos entrando en la unidad número 4 de su libro, que es la parte de congruencia de triángulos. La unidad anterior, lo que nosotros mirábamos era la parte de paralelismo y rectas transversales. Y ahora estamos viendo la parte de la congruencia de triángulos. Es decir, esta unidad contempla analizar lo que son los triángulos. La primera sección que nosotros vamos a analizar acá es la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Yo sé que como figura ustedes ya desde la escuela, ustedes ya conocen lo que es un triángulo. Pero hoy vamos a hacer un análisis más concreto de lo que son las sumas, sobre todo de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Entonces vamos a entrar directamente a la parte de su libro. Y en la parte de su libro al inicio de esta sección, ustedes pueden ver el siguiente triángulo. Este triángulo fue a propósito fue como cortado en tres pedazos. Pero la intención es que nosotros entendiéramos cuál es la suma interna realmente de los ángulos de cualquier triángulo. Si yo colocase esos tres pedazos de la siguiente forma, como un rompecabezas, vean que yo coloqué estos tres pedazos, claro, volteándolos. Y lo que se me forma acá al unir a esos tres pedazos es evidentemente un ángulo llano se llama. Evidentemente todo ese ángulo de acá suma 180 grados. Entonces lo que nosotros vamos a ver en esta clase en particular con este vídeo es analizar cómo es posible que los ángulos de cualquier triángulo, la suma interna de los ángulos de cualquier triángulo sumen 180 grados. Evidentemente aquí hicimos una construcción al romper ese triángulo en tres partes y al colocarlos como piezas de rompecabezas nos damos cuenta que sí, evidentemente la suma de ellos, este ángulo más este otro más este otro, pues todo es un ángulo llano que suma 180 grados. Y eso ustedes lo aprendieron pues desde la escuela, ¿no? Sin embargo aquí en octavo grado se va a mostrar haciendo uso de las rectas paralelas en los ángulos alternos internos esa demostración de que la suma interna de los ángulos de cualquier triángulo es 180 grados. Bien, vamos entonces a centrar en materia y veamos lo que nos dice el ejemplo 1.1 de su libro. El ejemplo 1.1 nos habla de lo siguiente, empleando lo que son rectas paralelas y los ángulos alternos internos que nosotros ya lo vimos en la unidad anterior, verifique que la suma de los ángulos de los tres, verifique que la medida de los tres ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces para ello vamos a hacer una serie de pasos y el primer paso en nuestra solución es construir un triángulo, en este caso el triángulo ABC, donde se van a denotar sus ángulos internos como el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces la construcción de cualquier triángulo es tener, pues si recordamos un poquito, tener tres puntos que son no colineales, es decir que no están en una misma recta. Vamos a tomar acá, vamos a dibujar tres puntos, tenemos dos puntos, otro punto por acá, por ahí más o menos se voy a tomar esto y al unir esos puntos, vean que me queda pues un triángulo. Vamos a poner aquí que este es A, este es B y este es C, y por acá entonces tendríamos el ángulo A, ese sería el ángulo B y ese sería nuestro ángulo C, ¿cierto? ¿Cómo dibujar una figura de un triángulo? Pues ya lo conoce desde que está en la escuela. Entonces por acá lo que vamos a ver es eso, tendríamos una figura de esta forma, un triángulo, un triángulo ABC como lo tenemos en esta forma. A partir de este triángulo entonces nosotros vamos a determinar que la suma interna de los ángulos que yo tengo acá, que en este caso es A minúscula, C y B minúscula, es decir el ángulo A, ángulo B y ángulo C, este símbolo de acá denota o significa ángulo y esto de acá significa triángulo, el triángulo ABC, miren que se coloca con letras mayúsculas ubicando los vértices ABC. Bien, entonces el primer paso es dibujar un triángulo como en esta forma. Veamos el segundo paso. El segundo paso se dice que se traza una recta D que pasa por C, es decir va a pasar una recta que pasa por C y que va a ser paralela con el lado AB, es decir voy a trazar una recta por acá de tal manera que esa recta sea completamente paralela con el lado AB de este triángulo. Nosotros ya vimos en la unidad anterior cómo trazar con escuadras lo que son rectas paralelas. Entonces vamos a recordar esa parte. Tenemos las dos escuadras, miren que nuestro punto importante sería el vértice C de este triángulo y sobre ese vértice C entonces nosotros hacemos el trazado de la recta. Ya tenemos la recta por ahí y vean que aquí nos va a quedar un ángulo y por acá también nos va a quedar un ángulo. Entonces nos queda un ángulo que es el ángulo X que lo vamos a llamar y por el otro lado vamos a tener el ángulo Y que es esta parte de acá. Vean que me quedó esta recta que es paralela con este lado y vean que estos dos lados, el lado AC y el lado BC de este triángulo vendrían a ser como rectas transversales como nosotros lo vimos en la unidad número 3. Vean que todo esto es un ángulo llano, ¿cierto? Este es el ángulo X más el ángulo C que es lo que tenemos en el interior del triángulo y el ángulo Y que es lo que tenemos acá. Vean que todo esto es un ángulo llano que realmente suma 180 grados como lo vimos al inicio de este vídeo con la construcción de un triángulo cortado en pedazos. Bien, pero ¿para qué nos va a servir eso? Veamos entonces el paso número 3. En el paso número 3 dice que se van a prolongar el lado AB por el vértice A y el lado AC por ambos extremos, es decir, voy a tener recta paralela por acá, recta paralela por acá y esta va a ser nuestra transversal de esta forma. Tengo la parte en rojo que acabo de marcar, serían nuestras rectas paralelas y esta de acá sería nuestra recta transversal, lo que tengo marcado acá. Ahora, si yo tuviese esta parte, vean que yo tengo ángulos alternos internos, vean que este ángulo de aquí, el ángulo A, sería igual con el ángulo X que tenemos por acá, ¿cierto? Por ser ángulos internos que tenemos dentro de dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Vuelvo a repetir, entonces, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo X. Por tal razón, entonces, decimos lo siguiente, que el ángulo A y el ángulo X son ángulos alternos internos, como lo podemos ver aquí, entre paralelas. Por lo tanto, el ángulo A y el ángulo X tienen la misma medida y esto nos lleva a concluir que el ángulo A, miren este símbolo de acá, este símbolo de acá significa congruente con el ángulo X. ¿Qué significa esto? Que la medida de estos dos ángulos, como son iguales, por tanto, podemos concluir que son ángulos congruentes. Cuando yo mire en geometría, a partir de ahora, este símbolo significa congruencia. No olvidar eso, significa congruencia. Es decir, que la medida de esos dos ángulos, si yo tengo esto así, que el ángulo A es congruente con el ángulo X en este caso, lo que estoy diciendo es que la medida de esos dos ángulos miden lo mismo. Bien, aclarando eso, entonces, volviendo a la presentación, estamos diciendo entonces que este ángulo de acá mide igual que el ángulo A. Lo mismo va a suceder con el otro ángulo Y. Veamos entonces el paso número 4. En el paso 4 es igual, se prolonga el lado AB por el vértice B, el lado CB por ambos extremos. Es decir, tendríamos dos rectas paralelas, prolongamos una recta transversal, como lo tenemos acá, y vean que, en este caso, el ángulo Y que tenemos por aquí, sería igual al ángulo B que tenemos acá. La medida de este ángulo sería igual a la medida de este otro ángulo. Por tanto, decimos que el ángulo B y el ángulo Y son ángulos alternos internos entre paralelas. Por lo tanto, el ángulo B y el ángulo Y, es decir, este ángulo de aquí con este ángulo que se me forma acá, tienen la misma medida, por lo tanto, van a ser congruentes. Concluimos entonces que este ángulo B es igual en medida con el ángulo Y que tenemos acá, por lo tanto, son congruentes. Vean que este ángulo de acá es igual a X y vean que este ángulo de acá es igual al ángulo Y que es el que tenemos por acá. Entonces, ¿qué podemos concluir en el paso 5? Podemos concluir lo siguiente, que los ángulos X, X y Y forman un ángulo llano, es decir, el ángulo X, C y Y, aquí sería C y Y, forma un ángulo llano, es decir, la suma de sus medidas es igual a 180 grados, es decir, que el ángulo o la medida del ángulo X más la medida del ángulo C más la medida del ángulo Y es igual a 180 grados. Como nosotros lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Por tanto, el ángulo X más el ángulo C más el ángulo Y, todo eso es un ángulo llano. La suma de los tres medidas suman 180 grados como lo tenemos en esta parte de aquí. Por lo tanto, por los pasos 3 y 4, se sabe que el ángulo A es congruente con el ángulo X y el ángulo B es congruente con el ángulo Y, es decir, que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo X y la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo Y. Podemos sustituir esto en esta ecuación que tenemos acá, donde me quedaría que la medida del ángulo X más la medida del ángulo C más la medida del ángulo Y es igual a 180 grados. Sustituyendo los valores de congruencia, se tiene que la medida del ángulo A más la medida del ángulo C más la medio del ángulo B es igual a 180 grados. Es decir, en pocas palabras jóvenes, acabamos de probar entonces que el ángulo A como es igual al ángulo X y el ángulo B como es igual al ángulo Y, quiere decir que la medida de este ángulo más este más este es igual a 180 grados. De la manera como usted lo aprendió desde la escuela, pero nada más que aquí lo estamos aprendiendo a demostrarlo en pasos aplicando lo que son rectas paralelas cortadas por transversales. Interesante, ¿no? Entonces de aquí en adelante ya sabemos nosotros que la medida de la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo debe de sumar 180 grados como lo acabamos de demostrar en estos pasos que acabamos de hacer. Muy bien, tomar en cuenta entonces esta parte. Muy importante, con esto nosotros vamos a decir lo siguiente, que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Es decir, que cuando miremos cualquier triángulo ya sabemos que la medida de los ángulos internos de cualquier triángulo va a sumar 180 grados. Veamos entonces ahora el ejemplo 1.2 donde me dice encuentren la medida del ángulo X empleando la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Y me dan entonces este triángulo que nosotros lo vamos a trabajar en nuestra pizarra interactiva que tenemos por acá. Vamos a recortar este triángulo y lo vamos a llevar a esta parte y vamos a encontrar la medida. Lo que vamos a encontrar ahorita es cuánto mide este ángulo X. Lo que podemos decir nosotros es que la medida del ángulo X más este ángulo de acá que tenemos que es 35 grados más este otro ángulo que tenemos por acá que es 50 grados. La medida de esos tres ángulos deben de sumar 180 grados, ¿cierto? 180 grados. Bien, entonces esta es una ecuación, jóvenes, es una ecuación lineal donde vamos a ir sumando en este caso los términos semejantes. Vean esta parte de aquí. Entonces tendríamos que la medida del ángulo X más 35 grados más 50 grados es 85. Lo sumamos. 85 grados. Esto va a ser igual a 180 grados. Despejando esto es la medida del ángulo X. Vean que 85 está sumando. Al pasar al otro lado, a este lado, va a pasar a restar. Me quedaría entonces que la medida del ángulo X va a ser igual a 180 grados menos 85 grados. Al hacer la resta de este lado, vean, del lado derecho de la igualdad, me quedaría entonces que la medida del ángulo X va a ser igual a 180 grados menos 85. Eso sabemos que es 105 grados. Por tanto, este ángulo que yo tengo aquí, su medida, la medida de ese ángulo X es igual a 105 grados. ¿Qué es lo que tenemos por acá? 105 grados. Bien, esto que tenemos acá, entonces, es lo que tenemos nosotros en la presentación. Vamos a borrar y vamos a volver acá. Y vean que tenemos entonces lo mismo que teníamos en la pizarra. La medida del ángulo X más 35 grados más 50 grados es igual a 180 grados. Es decir, este ángulo más este ángulo más este ángulo. La suma de los tres ángulos, como ya lo probamos, es igual a 180 grados. Sumando esta parte de aquí, me quedaría la medida del ángulo X más 35 más 50 es igual a 85, es igual a 180 grados. Despejando para el ángulo X, vean que este 85 está sumando. Al colocarlo al otro lado, pasa a restar. Me quedaría que la medida del ángulo X es igual a 180 grados menos 85. Al hacer la resta en este lado, me quedaría que la medida del ángulo X es igual a 105 grados, como lo hicimos en la pizarra. Muy bien, entonces jóvenes, como tarea, les va a quedar resolverme estos tres triángulos en base a este último ejercicio que acabamos de hacer. Van a hacer lo mismo que está aquí, nada más que para estos tres triángulos que tenemos acá. La única salvedad aquí es que este triángulo es rectángulo, y al ver este ángulo acá, ya sabemos que esto debe sumar 90 grados. Es decir, 30 más 90 más la medida del ángulo X es igual a 180 grados. Me van a encontrar entonces la medida de todos los ángulos X que tenemos para cada triángulo. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir al WhatsApp y estamos para atender cualquier inquietud. Hasta el siguiente video.